Muy buenos días, el día de hoy vamos a completar el proceso de registro dentro del Centro de Educadores de Microsoft. La idea de este videotutorial es que ustedes puedan hacer el proceso completo, incluso creando de una vez una cuenta de correo electrónico personal, ya sea de Hotmail o de Auro. Por sugerencia, pues idealmente que la extensión sea Auro. Así que, pues vamos a iniciar. Dentro de un navegador, el que ustedes elijan, ¿verdad? Vamos a ir a colocar en nuestro navegador, pues, Outlook.com y nos va a llevar directamente a esta página. Acá, como posiblemente no tenemos cuenta para iniciar sesión, entonces vamos a ir a la parte inferior para crear una cuenta gratuita. Esperamos un momento a que nos lance el formulario donde nos solicita la cuenta. Ojo, observen que aquí me está diciendo que va a ser de Outlook.es. Yo voy a cambiar a Outlook.com. De hecho, las tres opciones únicas que me dan es .es, .com y Hotmail.com. Creenla, Outlook.com. Y como es una cuenta nueva en la que me voy a vincular, pues, entonces yo voy a probar a ver si está disponible esta cuenta. Bueno, me dice que no está disponible esta cuenta. Vamos a probar todo junto. Al parecer esta sí está disponible. No me lanza nada, ¿verdad? Vamos a probar igual con el hashtag. No me deja direcciones extrañas, pero sin embargo, Manuel Rodas, a Outlook.com, sí está disponible. Así que le voy a dar siguiente. O me dice que esta ya está en uso. Entonces, vamos a utilizar más .s21, siglo XXI. ¿Verdad? Vamos a ver. Esa está disponible. Y ahora, pues, le vamos a crear una su contraseña. Las contraseñas siempre tienen que cumplir con un mínimo de ocho caracteres. Incluir una letra mayúscula, por lo menos, y un símbolo especial. Y, por supuesto, letras en minúscula y números. Y repito, como mínimo, ocho caracteres. Listo. Ahora voy a agregar mis datos. Voy a utilizar el nombre más común, que en este caso, Manuel Rodas. La fecha de nacimiento. En este momento, pues, ya solo vamos a esperar a que se cree la cuenta. En algún momento dado, solicita un código de verificación. Es decir, se manda un código hacia un número de teléfono en particular. Aquí me dice que confirme, ¿verdad? Que no soy un robot. Entonces, me va a poner a resolver un rompecabezas. Ok. Quiere que lo gire para que se vea de forma normal. Nuevamente. 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 Y la última comprobación. Esto es para verificar que realmente no somos un robot. Y listo. Ahora se está creando la cuenta. Muy bien. Mientras se termina de crear la cuenta. Y ya me aparece en el navegador. Vamos a proceder siempre en el mismo. Ah, me dio un problema acá. Vamos a cerrar. Le damos a actualizar página. A veces es por la velocidad de la Internet que suceden este tipo de inconvenientes. Así que solo es cuestión de hacer una nueva solicitud para que esto se resuelva. Ok, me dice que sigue sin poder abrirla. Vamos a un tercer intento. Si no funciona, pues simplemente lo que vamos a hacer es cerrar la pestaña del navegador y volver a hacer la solicitud de ingreso validando nuestro usuario y contraseño. Ok, de hecho no lo logré hacer. Así que haga clic aquí para cerrar la sesión. Cerramos y volvemos a hacer solicitud. El portal con Outlook.com Y ahora sí, vamos a iniciar la sesión. Ya la cuenta ha sido creada. Nuestra contraseña. Nuestra contraseña. Vamos a guardar esta contraseña. Y ahora sí debería de poder acceder sin ningún problema. Repito, muchos de los problemas que se dan a veces es por la baja calidad de señal. De hecho, aquí me está dando ese problema justamente relacionado con la página. Vamos a ver qué me va a resolver acá. Si no hay una versión guardada, vamos a volver a intentar. Esto es solo para terminar de confirmar que realmente ha sido creada nuestra cuenta dentro de Outlook. Perdón, dentro de Outlook. Ok, sigue sin resolver. Voy a cerrar acá. Y voy a hacer nuevamente el proceso. Lo estoy haciendo de esta manera porque quiero que ustedes vean cómo me va a resolver de una vez el Centro de Educadores de Microsoft. El acceso a, en este caso, mi cuenta de Microsoft personal ya vinculada. Ok, sigue sin poder resolver. No nos vamos a complicar. La cuenta realmente ha sido creada, ¿verdad? Así que vamos a confiar en que no nos va a dar problema a la hora de unirnos a la comunidad. Así que ahora lo que vamos a hacer es colocar, voy a cerrar esta ventana, voy a abrir otra. Y vamos a unirnos con education.microsoft.com, que es el Centro de Educadores de Microsoft. Ok, y ahora me voy a pedir iniciar la sesión. Ok, y ahora me voy a pedir iniciar la sesión. Que el Internet está de baja calidad, de hecho yo ahorita tengo un poco lento mi Internet. Y pues esto redunda en el rendimiento y velocidad en que me resuelve lo que necesito. Ok, aquí le voy a indicar que voy a iniciar con esta sesión. De hecho, parece que sí está conectada, ¿verdad? Que es el correo electrónico que acabo de crear. Que Outlook no me lo logró resolver, pero sí. Ok, entonces acá es donde pregunta. Si yo deseo, en este caso, vincular mi cuenta de correo electrónico personal, ya sea de Hotmail o en este caso de Outlook, ¿verdad? Con el Centro de Educadores de Microsoft. Así que aquí le vamos a decir que sí. Con esto, pues nosotros ya vamos a poder validarnos dentro del Centro de Educadores de Microsoft. Aquí actualmente, pues ya me dice que estoy dentro, ¿verdad? Veo la información, me dice que estoy logueado. Puedo ir a mi perfil. Y en mi perfil, pues, notar que en este caso, pues, aún no tengo nada completado, ¿verdad? No tengo ningún curso. No me han otorgado ninguna insignia. Ni nada en particular. No se refleja tampoco acá la imagen dentro del Centro de Educadores de Microsoft. Esta imagen se va a reflejar de la cuenta de correo electrónico. Es decir, yo tengo que subir a mi correo electrónico en el perfil también, ¿verdad? Una imagen, una foto, para que ésta sea la que aparezca acá en el perfil de la comunidad. En su momento, yo les voy a solicitar a ustedes que canjeen códigos, ¿sí? Códigos que les va a permitir a ustedes, pues, obtener puntos. En este momento, yo voy a compartir por ahí un código para que ustedes lo puedan canjear. Solo voy a activarlo en otro navegador, hacer la solicitud, para que ustedes puedan tener ese código para, en este caso, poderlo canjear. Mientras tanto, pues, ustedes pueden ir completando el proceso de la creación de su cuenta de correo electrónico personal de Hotmail o de Outlook, en caso no la tengan creada, o no cuenten con una cuenta de correo electrónico de Microsoft. ¿Por qué de Microsoft? Porque es la única que me va a permitir vincularme. En algunos casos, algunos docentes han tenido la suerte, porque yo digo suerte, de que vinculan una cuenta de Gmail o una cuenta de Yahoo o de cualquier otro proveedor, pero después resulta que pierden las insignias, es decir, no las logran registrar adecuadamente y sus avances se llegan a perder, ¿verdad? Porque en un momento dado, pues, si Microsoft reconoce que la cuenta de correo electrónico vinculada no es del mismo Microsoft, ¿verdad? Entonces, empieza a darnos cierto tipo de problemas. Por eso es importante que la cuenta del correo electrónico que vinculemos sea una cuenta de correo electrónico personal. Igualmente, no recomiendo vincular cuentas de correo electrónico de Office 365, a menos de que sean personales, pero si son institucionales, no recomiendo que se unan con una cuenta de correo electrónico institucional, porque resulta que si yo me desvinculo de la institución, posiblemente me cierren el usuario y contraseña, es decir, ya sea que cancelen mi cuenta de servicio o simplemente le cambien la contraseña para brindársela a alguien más, si yo tengo una cuenta genérica, por ejemplo. Así que, recomendación, no vinculen tampoco utilizando una cuenta de correo institucional. Idealmente, que sea una cuenta de correo electrónico personal, de Aulo o de Hotmail. Bien, yo estoy por descargar lo que a mí me interesa para poderles compartir a ustedes un código en particular que puedan, en este caso, pues, cambiar justamente dentro de la comunidad de educadores de Microsoft. Estoy clicando donde tengo ese código para que ustedes lo puedan cambiar. Y ya tenía cierto grupo de códigos gerado para su utilización. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, en lo que termina de descargarme El sitio donde tengo esa opción Pues vamos a regresar a esta parte ¿Cómo funciona el centro de buscadores de Microsoft? Pues cada vez que yo deseo regresar al menú principal Simplemente con hacer clic acá Y voy a regresar a la pantalla principal Aquí me aparece sugerido las rutas de aprendizaje Que actualmente Microsoft está más en requerimiento ¿Verdad? Para que yo complete Sin embargo hay cierto orden que yo debo de seguir Para poder ir avanzando Y la idea es de que acumule Por lo menos, por lo menos, ¿verdad? Mil puntos Para que se me otorguen mis primeras insignias Y mis primeros certificados de reconocimiento Así que ¿Qué debería de hacer? Pues en la parte de arriba Donde dice entrenamiento Está la opción de cursos Yo puedo entrar A la opción de cursos Y del lado izquierdo Igual, en cuanto a los cursos En cuanto a las rutas de aprendizaje Y otras actividades Que me permiten ir filtrando Específicamente Que deseo En este caso hacer Como recomendación El curso inicial Que ustedes deberían de tomar Es el de objetivos de desarrollo sostenible ¿Verdad? Entonces Pues lo que vamos a hacer Es justamente Filtrar por acá El tema de objetivos De desarrollo Sostenible Vamos a dejarle objetivos de desarrollo Me va a buscar O al parecer no lo tengo acá Busquemos como ODS Al parecer no No está disponible Otro problema Que se les puede dar Es que haya Cierto tipo de cursos Que no estén Digamos que disponibles Dentro de El centro de educadores de Microsoft En español ¿Verdad? Entonces muchas veces Lo que nos toca hacer Es buscarlo Porque le tienden a cambiar De alguna manera El nombre Con que Originalmente Yo lo podía tomar Pero pues aquí están Todos los cursos Solo es cuestión De ir avanzando Por lo general Yo les mando El enlace Específico Al curso Parece que el de los ODS Todavía no está En el formato En español Que es otra cosa Que puede suceder El navegador Que actualmente Yo tengo No tiene la traducción Automática De inglés A español Pero si no encontraran Algún curso en particular Lo recomendable Es tomar Esta opción ¿Verdad? Donde dicen En este momento Educator Center O el centro de educadores Tiene contenido limitado En el idioma seleccionado Obtengan acceso Al contenido En inglés Acá ¿Qué va a suceder? Me va a abrir Otra pestaña Del navegador Pero me va a llevar Específicamente Al Espacio De Centro de educadores De Microsoft En español Perdón En inglés Y acá Pues si voy a tener Más opción De En este caso Cursos ¿Verdad? Porque la mayoría Pues están Para el idioma Inglés Acá vamos a Aprobar ODS Nuevamente Aquí Si me Me ha filtrado Algo Relacionado Con los ODS Pero no está Específicamente El que necesito El de Objetivos de desarrollo Sostenible Ok Vamos a Volver a Abrirlos Todos los Disponibles Para actualizar Si no se actualiza Cuando rompo El filtro Pues lo que hago Es nuevamente Tomar la opción De Cursos Repito Ahí están Todos los Cursos Disgregados Y el Recomendable A tomar Es el De Objetivos De Desarrollo Sostenible Aquí ya Hay alguno Que nos está Hablando De ello Pero hay Un curso Específico De Objetivos De Desarrollo Sostenible Acá está Bien Le cambiaron El nombre Ahora es Enseñando Objetivos De Desarrollo Sostenible Con WeSchools Pero Vamos a Filtrar Por SDG Ok Ok Solo Este Me Aparece Vamos A Revisar Pero Este es Un curso Más Avanzado Realmente Ok Gracias. Ya no existe en el formato original, pero vamos a ver si este es. Ok, este es. Vean, porque lo que me va a otorgar es esta insignia, ¿sí? Entonces, este sería el curso que se va a tomar, es el de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y pues acá me aparece en inglés, pero realmente yo lo puedo tomar en español. Si en este caso estuviera trabajando en un navegador que hace la traducción en automático, ¿verdad? Voy a dejar de compartir un momentito mi pantalla para mostrarles en Google, por ejemplo, o en este caso en Microsoft Edge, que si yo ya tengo activo el complemento de traducción de idiomas, pues esto va a ser sumamente transparente, ¿verdad? Entonces, en este momento voy a dejar de compartir un momentito mi pantalla para que les muestre cómo es el proceso dentro de un navegador de un navegador que, pues sí tiene esta opción. Ahora ya localicé en este caso el curso en particular. Aprendanme que voy a ingresar a tener esto ya listo para poder mostrárselos en otro navegador. Aprendanme que voy a ingresar a tener esto ya listo para poder mostrarte. Aprendanme que voy a ingresar a tener esto ya listo para poder mostrarte. Aprendanme que voy a ingresar a tener esto ya listo para poder mostrarte. En este caso me da ese tipo de inconvenientes de estar cambiando. Ahora voy a compartir mi escritorio para poder realizarlo, ¿verdad? Acá me dice que esto es registrado con esta cuenta. Le voy a decir que cierre la sesión, inicie sesión con una cuenta diferente porque tenía conectada mi cuenta original que he utilizado para trabajar dentro del centro de educadores de Microsoft. Ok, aquí nuevamente me está pidiendo que me vincule con mi cuenta nueva. Aquí también y ahí está. Y ahora le voy a dar obtener acceso al contenido en inglés. Observen cómo hace la traducción en automático de inglés a español, pero yo tengo el componente ahí activo y le indiqué que siempre traduzca del inglés a español. ¿Verdad? De la misma manera, pues voy a traer directamente donde está el curso. Los puedo llamar directamente desde la ventana del navegador, en este caso desde la barra de direcciones y ahí está. Vean, en automático hace la traducción. Entonces, el objetivo, el curso de objetivos de desarrollo sostenible es de los primeros que debería de tomar este curso, pues tiene una duración de una hora y me va a otorgar 500 puntos, que es por lo general lo que entrega por obtener el curso. Entonces, le voy a dar iniciar y ahí está. Vean, acá está toda la parte relacionada al curso. Aquí están todos los temas que yo debería de ir cubriendo del lado izquierdo. Cuando termino de hacer la lectura, ver los artículos recomendados, le doy siguiente. ¿Verdad? Luego por ahí me lanzan ciertos videos. Algunos videos están en inglés. En este caso, los de video no se pueden pasar a español. No tienen esa opción. Sin embargo, si es un video que está cargado en YouTube, yo sí puedo hacer la traducción o por lo menos activar los subtítulos en idioma español. Vamos a seguir avanzando. Idealmente ir haciendo todas las lecturas y también ver el material adicional que en este caso se me entrega. Esto es para irme empapando acerca de esos objetivos de desarrollo sostenible. Este tema es bien interesante, cómo se pasó de los objetivos de desarrollo del milenio o objetivos de desarrollo mundiales que se adoptaron al 2000 y tenían una vigencia hasta el año 2015. Y como en ese entonces solamente eran ocho y luego pues ya siendo más inclusivos porque estos primeros ocho ODM solo fueron adoptados por los países más avanzados. Ahora pues están más enfocados a países en vías de desarrollo y por supuesto que mantengan sus compromisos los países más avanzados. Entonces yo voy avanzando así, ¿verdad? Este, por ejemplo, sí está en YouTube y sí lo puedo configurar para poderlo ver. En este caso, en este caso, en idioma español. Vamos a regresar. Puedo empezar a reproducir. Dice que el video tiene contenido que está bloqueado en reproducción en este sitio web o en la aplicación. Es por cuestiones de permisos. Entonces, voy a agarrar otro de estos para mostrarles. Voy a pausarlo por acá. En la parte de configuración de los subtítulos están desactivados. Pues entonces voy a activarlos a inglés primero. Y luego nuevamente me voy a la opción de subtítulos y le digo traducir automáticamente para que me permita seleccionar el idioma. En este caso sería español. Como no compartí audio del sistema, ustedes no van a escuchar ahorita el audio del sistema. Es decir, lo que está diciendo en este caso Emma Watson. Pero los subtítulos ya aparecen en español. Aunque el video esté en inglés. Vean. Vean. Y podemos observar los subtítulos en español. Y la idea es de que entonces yo voy haciendo todo el curso, ¿verdad? Paso a paso, preparándome para tomar el examen. Este examen tiene 16 preguntas. De las cuales yo tengo que aprobar con un 80% de asertividad. Si no llego a ese 80% de asertividad, pues simplemente no se me va a otorgar la aprobación de, en este caso, el curso. Si esto me sucede, pues simplemente lo puedo volver a tomar. Esperando un momentito, le doy un refresh. Y entonces podría volver a tomar el curso. O simplemente moviéndome hacia otro, otra de las opciones. Aquí está, pues, Serken Robinson. Que, pues, en paz descanse, ¿verdad? Falleció el año pasado. No por COVID. No fue esa su causa de fallecimiento. Pero también hay un video interesante que él nos comparte. Entonces, solo con que yo regrese y vuelva a darle examen, me va a dar la chance de volver a tomar, en este caso, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Por ejemplo, acá, en la pregunta número uno, me dice cuáles son los tres objetivos principales de la uno, elige tres. Esto lo tuve que yo haber visto. Son eliminando la pobreza. Y el otro es proteger los derechos humanos. Esos son los tres principales que tiene actualmente la ONU, ¿verdad? De los 17, digamos, son los principales a seguir. Entonces, le doy enviar respuesta y me califica. Vean, de una vez, ahora está más bonito. Me da la ventaja que de una vez me permite realizar que la respuesta es correcta. Y ya le doy siguiente. Luego me hace una siguiente pregunta. En este caso me dice qué es el desarrollo sostenible y yo tengo que elegir en esas tres opciones cuál es la que más se acomoda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, desarrollo que permite que el futuro produzca más de lo que producimos ahora. Desarrollo que permite incrementar el crecimiento por más de tres generaciones. Desarrollo que satisfaga la necesidad de las generaciones actuales o generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Esta sería la respuesta. Acá, pues, ya no me hizo la traducción, pero es correcto. Y voy a la siguiente. Luego me dice cuáles son los tres componentes de desarrollo sostenible. Sí, entonces, básicamente es derechos humanos. Esto es muy similar a la pregunta número uno. Solo que me cambia en este caso la forma en que me la está planteando, ¿verdad? Entonces, en derechos humanos, la parte de seguridad alimentaria, por aquello de hambre ser, ¿verdad? Que es de los objetivos de desarrollo mundial y el tema que tiene que ver con ambiente. Aunque puede ser también el tema que tiene que ver con sociedad. Vamos a dejar ambiente y a ver cómo nos lo califica. Oh, de hecho, eran sociedad y tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me da, yo acá ya no puedo responder correctamente, ¿verdad? Esa la tuve mal. Y, pues, va a afectar mi resultado. Sin embargo, pues, ahora ya me da por ahí cuáles serían los temas que yo debería de reforzar, ¿verdad? De una vez me está haciendo una retroalimentación. Y sigo la pregunta cuatro. En general, el objetivo de los ODS, a veces la traducción no es una redacción coloquial como nosotros lo hacemos en español, ¿verdad? Eso se lee extraño. Bueno, en general, el objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es poner fin a la pobreza extrema, abordar el cambio climático y luchar contra las desigualdades. Es justo este. Esta es la respuesta, ¿sí? Y, entonces, no me la califico correcto. Pregunta cinco. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben alcanzarse, ¿a cuándo? Pues, al 2030. Esa es la Agenda 2030. Siguiente. ¿Cuál no es un Objetivo de Desarrollo Sostenible? La renta mínima para todos. Esto no es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Quién es el responsable de alcanzar los ODS? Dice, solo los países en desarrollo, solo los países desarrollados, solo los políticos, todos. Pues, todos, 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 porque estos son Objetivos de Desarrollo Sostenible globales. Los ODS y los Objetivos Globales son la misma cosa. No, no son la misma cosa. Han cambiado por cuanto la ruta también ha cambiado. Ah, me dice que son la misma cosa. Realmente, la ruta ha cambiado. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son interconectados. Eso es de esa manera. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están clasificados por orden de importancia. No, realmente, todos están interconectados y no es necesariamente la clasificación en orden de importancia. Si un país no cumple los objetivos, puede meterse en problemas legales impuestos por la ONU. Bueno, esta pregunta no estoy seguro porque es la primera vez que me la plantean. Yo le voy a decir falso. Si dice cierto, pues, ya me va a poner en qué pensar por aquello del gobierno mundial. Es falso. Ok. Ahora me dice, ¿por qué es importante que los niños aprendan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Asegurar que adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para promover el desarrollo sostenible. A medida que crece, pueden tener un impacto real en sus comunidades locales. Cuando sean mayores, podrán votar e influir en la política y hacer que sus gobiernos rindan cuentas. Para lograrlo, todos deben ser parte de los Objetivos Globales. Es todo lo anterior. Para mí es todo lo anterior de acuerdo a las lecturas realizadas. ¿Correcto? Donde se lleva a cabo la lección más grande del mundo. Donde sea que le enseñes. Cuando vean el tema de la lección más grande del mundo, es algo que nosotros podemos iniciar. Y podemos iniciar desde tomar cualquiera. Ahí sí que cualquiera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. E integrarlo como parte de alguno de nuestros cursos. O como una iniciativa relacionada con algún proyecto. Que en este caso podría ser una metodología activa como el aprendizaje basado en servicio. Así que, donde sea que lo enseñes. Y ya me faltan pocas preguntas. Recuerden que tengo que aprobar con el 80%. Y he fallado los dos. Por lo tanto, ya no debería fallar en ninguna otra. ¿Cuándo puedes enseñar la lección más grande del mundo? Solo los lunes. Cuando tú quieras. O el 18 de septiembre. Cuando yo quiera. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Qué necesitas para enseñar la lección más grande del mundo? Una pizarra interactiva. La internet. El único requisito es que alguien dirija una lección. Todos los recursos son flexibles. Y se pueden utilizar en cualquier momento. Yo, de hecho, en su momento, les voy a proporcionar algunas guías y algunos documentos relacionados. Para que ustedes puedan utilizarlo. Y también aprendan cómo incorporarlo a sus cursos. Entonces, sería esta la respuesta correcta. Y la última respuesta. ¿Dará la lección más grande del mundo? Por supuesto. ¿Verdad? De hecho, hay preguntas. Por ahí se van a encontrar concursos donde el test es una sola pregunta. Y yo tengo que contestar. ¿Verdadero o falso? O algo así como esto. Es la única respuesta disponible. Y me otorga en mi insignia. Le voy a enviar. En este momento, pues, ya ha terminado. ¿Sí? Ya yo no tengo más nada que hacer. Se terminó de calificar. Ahora me dio aquí el quiz de resultados para ver si yo he aprobado. Ok. Vean. Dice, felicitaciones. Obtuviste un 88%. Repito. Se gana con un 80%. Y ya obtuve la siguiente insignia. ¿Sí? Entonces, puedo ir de regreso a la visión general. Que sería acá. Ya me dice que el curso ha sido completado. Y yo debería de tener mi insignia. ¿Dónde puedo ver mi insignia? Acá voy a mi perfil. Y ya fue entregada mi primer insignia. Hasta el momento, pues, todavía no he obtenido mi insignia como mía. ¿Por qué? Pues, este curso generalmente solo me da 500 puntos. Si le doy acá en ver detalles y certificado, pues, voy a poder generar también ahora mi certificado de reconocimiento. Que son los que yo les había comentado en su momento, ¿verdad? Entonces, aquí me dice, tiempo estimado del curso es una hora, pero es falso. Este curso es un poquito más largo. Me va a llevar un poquito más de tiempo. Es cierto, yo puedo pausar en cualquier momento, no necesariamente sacarlo todo e ir avanzando a mi ritmo. Acuérdense que mucho de lo que se sucede o lo que voy a realizar dentro del Centro de Educadores de Microsoft, yo establezco el ritmo, ¿sí? En qué voy a aprender, es decir, yo voy a hacer la autogestión de mis aprendizajes. Y eso es lo que ustedes tienen que también comprender, que los estudiantes van a empezar en esta dinámica, a aprender a sus ritmos, a elegir en qué momento del día ellos pueden obtener acceso a estos recursos, ¿verdad? No les estoy diciendo a estos recursos, sino cuando ustedes construyan objetos virtuales de aprendizaje, deben de estar construidos de tal manera que el estudiante haga las actividades y los aprendizajes de manera sincrónica conmigo, no necesariamente en una clase en particular. Como en este caso, pues yo estoy grabando este video tutorial para que ustedes lo puedan ver cuando deseen y realizar todas estas actividades cuando ustedes deseen. ¿Qué es lo que voy a establecer? O esa sería mi tarea o el reto que en un momento dado yo puedo establecerle a mis estudiantes, ustedes como mis estudiantes, es de que yo a tal fecha voy a requerir que ustedes ya tengan esta insignia ganada, ¿verdad? Por ejemplo, o hayan completado una ruta que yo les voy a ir sugiriendo, ¿verdad? Igualmente no impide que ustedes avancen en otras rutas, que están en completa libertad de avanzar también ustedes a su ritmo. La fecha en la fecha en que la completé, que en este caso es el 8 de enero del 2021 y viene la firma de Anthony Sálcito, es el vicepresidente de Microsoft Educación a nivel mundial. Por aquí queda un espacio, si en algún momento tengo la oportunidad de poder verles en persona, pues yo tengo un sello oficial que les puedo colocar también acá si ustedes imprimen. Pero igual todas estas constancias quedan en digital. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Lo que yo recomiendo es de que ustedes las descarguen. Yo le voy a crear acá una carpetita. Vamos a decir que son certificados MSI de la comunidad de educadores de Microsoft o del centro de educadores de Microsoft, entonces de la SEM. Siempre me va a bajar así como solo certificado, pues yo voy a leer por acá un poquito para ponerle el nombre, ¿verdad? Que estés enseñando objetivos de desarrollo sostenible. Para que no quede solo así. ¿Para qué hago esto? Primero, para que yo tenga un registro personal. ¿En dónde? Pues en mi correo electrónico, ¿verdad? Así que voy a ir a Outlook. Vamos a ver qué cuenta me abre. Yo tengo abierta ahorita la Emanuel Rodas, esa me debería resolver. Sí, esa es la que me va a resolver. Y se recuerdan que yo también les mencioné que aquí en la parte de perfil o aquí directamente yo puedo agregar una imagen. Y esta es la que se va a reflejar en el perfil del centro de educadores de Microsoft. Entonces voy a aprovechar de una vez. A cargar una imagen. Aquí tengo una. Ok, ustedes pues de ahí las entran. En este caso pues esto también permite agrandar el espacio. Ok. Y le damos guardar. Bien. Con esto pues esto ya va a identificar la imagen en mi correo electrónico. Le voy a dar un refresh por acá. Ya aparece ahí la imagen. Y incluso aquí en el profile. Yo quiero que esto también ya se actualice. Entonces le voy a dar un refresh. Si no lo hace ahorita es porque tarda un momentito la vinculación. Pero en un momento dado aquí lo que va a aparecer ya va a ser mi fotografía. ¿Verdad? Ok. Pero ¿qué es lo valioso? ¿O qué es lo que van a hacer? Van a ir a esta opción de su correo electrónico. Van a ir a su OneDrive personal. Que no es muy grande. Son 5 GB. Los únicos que da en este caso el OneDrive de los correos electrónicos personales. Y lo que vamos a hacer acá es justamente. Vean. Aquí les digo que eso lo da 5. Y si yo quiero cambiar al de un terabyte. Pues ya incluye cierto precio. ¿Verdad? Pero eso no lo vamos a hacer. Así que tengo esta sección de documentos. Y ahí en esa sección de documentos puede que empiece a guardar cosas. Y si no pues lo voy a dejar por acá. ¿Y qué es lo que van a cargar? Pues van a cargar sus certificados. ¿Verdad? Puede ser archivos. Yo voy a cargar la carpeta completa. Para que quede disponible. ¿Por qué les recomiendo hacer esto? Porque yo tuve la experiencia que cuando se hizo la migración de las cuentas de Hotmail. Al nuevo servicio que se tenía de Outlook. Pues resulta que yo sí perdí mis insignias. Solo me dejaron la del MIE. Entonces por eso es de que ahora yo recomiendo que si quiero mantener ese registro de los certificados. Aún no los haya. Perdón. Aún me pasara algo a mi cuenta. Pues voy a tener esas constancias. ¿Verdad? Entonces ya está ahí el certificado. Ya subió. Y lo tengo disponible. Que era exactamente el mismo de acá. ¿Verdad? Y ya lo tengo descargado en mi formato PDF. Y es justamente lo que yo tengo por acá. Entonces eso sería también algo importante que ustedes hicieran. Que es cierto. Los tienen acá disponibles. Pero. Pues también tener una copia de respaldo. Yo voy a ver si ya. Ok. No. No. No me he abierto. Quiero ver el de entornos. Uno de estos es que tengo el código. Vamos a abrir en la aplicación. Ok. Aquí tengo un código. Vean. Un código de entrenamiento. Ahora. Estos códigos de entrenamiento. ¿Dónde se canjean? Pues. Cuando yo se los comparte en su momento. Usted lo único que tienen que hacer es copiarlos. Yo les estoy dando ahorita a copiar. Los van a escribir también. ¿Verdad? Dentro de. Acá. En el perfil. Está la opción de canjear código. O también. En esta opción. Clic. En la foto de perfil. Y luego. Ir a canjear código. Ambos me llevan exactamente a la misma. Ventanita. Ahí es donde yo pego el código. Digo que voy a canjear. Y le doy. Redimir. ¿Sí? Y. Entonces. Aquí. Me dice. Canjear códigos para recibir logros de capacitación. Dirigida por un instructor. En este caso. Yo soy su instructor. Su organización. O entrenador. MIE. ¿Verdad? Le proporcionará dicho código. También puede convertirse en formador MIE. Y ese es el ideal. O sea. Primero. Ustedes se van a convertir en MIE expert. Y en su momento. También. Se les invita a que se conviertan ustedes en entrenadores. Ahora. El ideal es que primero sea MIE expert. Para vivir la experiencia como docente. Y saber realmente. De qué se trata todo esto. De las rutas Microsoft. De aprendizaje. Y cómo yo aplico. Las diferentes herramientas de Microsoft. En educación. Antes. Ya animarme a tomar. La ruta específica. Que tiene que ver para los entrenadores. Así que le doy ahora a redimir. Y esto me va a otorgar. Otra serie de puntos. Si por alguna razón. Sucede esto. Vean que. Que no. No se actualizó. Es decir. No hizo nada. En particular. Pues. No se preocupen. Simplemente le dan. Un refresh. Para cargar. Y ahí está. Vean. Como el código. Que les estoy brindando. Ya. Tiene ciertos puntos. Digamos. Este es de 500 puntos. Y el código que yo les doy. Creo que es de mil puntos. Entonces. Ya se superan. Los mil. Quinientos. Los mil puntos. Mínimos. Necesarios. Para que ya me reconozcan. Como. Un. Educador. Innovador. Certificado. De Microsoft. Sí. Entonces. Esta es ya su primera insignia. De reconocimiento. Como. Un. Educador. Innovador. Certificado. De Microsoft. Un MIE. Pero yo tengo que alcanzar. La insignia de. MIE. Expert. Y esta. Si me la otorga. Directamente. Microsoft. Va a llegar. Las fechas. Específicas. En las cuales. Se apertura. La autonominación. Y en la autonominación. Pues van a haber. Ciertos requisitos. Que yo debo de cumplir. Uno de los primeros. Es que. Pues ya. Este vinculado. Al centro de educadores. De Microsoft. Dos. Que por lo menos. Tenga ya. Diez insignias. Ganadas. Dentro. Del centro de educadores. De Microsoft. Un par de rutas. Específicas. Que ahora. Se recomiendan. Que en su momento. Yo se las voy a compartir. Para que ustedes. Hagan esas rutas. Específicas. Y el proceso. De entrenamiento. Luego. Tener evidencias. De que yo. Estoy utilizando. Las herramientas. De Microsoft. Con mis estudiantes. Y aquí. Si ya viene. Un requisito. Especial. Que esas evidencias. Sean. Utilizando. Ahí. Si. Una cuenta. Educativa. Institucional. ¿Verdad? Porque eso. Me van a dar. Más créditos. De validación. Que me permitan. Realmente. Que me nominen. Como un. Innovate. Educator. Expert. ¿Verdad? Bueno. Entonces. Con esto. Ya tienen. Este certificado. También. Vean. Y ahí está. Este fue. Otorgado. A Manuel Rodas. ¿Verdad? Digamos. Yo estoy aquí. En otra. Segunda ruta. Trabajando. Yo tengo. Mi ruta. Personal. De hace algún tiempo. Y repito. Nuevamente. Poder. Esto. Descargarlo. Es importante. Así que. Aquí dice. Certificado. Nada más. Este es. El de. MIE. Ya le voy a colocar. Solo. Así. O. Certificado. MIE. Bien. Listo. Y nuevamente. El ideal. Es que. Ustedes. Lo guarden. En su. Drive. Ahora. Lo voy a subir. Como archivo. Para tenerlo. Ya. Disponible. Entonces. Ahí también. Ustedes. Van guardando. Sus copias. De. Este tipo. De. Certificados. Muy bien. Entonces. Con esto. Damos. Por terminada. La lección. De hoy. De alguna manera. Verdad. Para que ustedes. Hagan el proceso completo. De vinculación. Primero. Si no tienen una cuenta. De correo electrónico. Personal. De Microsoft. De HomeMail. O de Oulu. Pues lo hagan. Y. Una vez obtenida. Pues ahora. Ya saben que. Cómo vincularse. Cómo vincularse. El centro de educadores. De Microsoft. Cómo. Obtener. O iniciar. Ustedes. Los cursos. Verdad. Esto. Tienen la libertad. Adicionalmente. A los que yo les voy a recomendar. Ahora. A veces. Como no se tiene experiencia. En la. En la comunidad. Pues. De repente. Yo estoy. Tomando cursos. Por ahí. Al azar. Y. Y. Me quedo trabado. Porque no sé utilizar. Cierta herramienta. O porque es una herramienta. Específica. De. De. Microsoft Office 365. Yo no tengo. Esa opción. Entonces. Para que. No. Se complique con esto. Recomiendo. Tomar rutas de aprendizaje. Verdad. Y las rutas de aprendizaje. Sugeridas. Especialmente. Por. Este. Es. Si. No me resuelve. Rápidamente. Acá. Simplemente. Voy. A centro educativo. Y. Lo primero. Que me devuelve. Son. Las rutas sugeridas. Así que. Sacando. El de los objetivos. De desarrollo sostenible. Yo les recomiendo. De una vez. Empezar. Y tomar. Esta ruta. El aprendizaje. Híbrido. Un nuevo modelo. Para el futuro. Del aprendizaje. Entonces. Ese sería ya. Su primer. Reto. Tomar. Ese curso. Que. Los va a empezar a introducir. A este tema. Que. Pues. En este caso. En nuestro país. En nuestro país. Ya es parte. De ese acuerdo ministerial. El despliegue. De lo que es. La educación. Híbrida. Y vean. Como lo plantea. Por eso. Esto es algo global. Algo mundial. Aprendizaje. Híbrido. Un nuevo modelo. Para el futuro. Del aprendizaje. Y es que. Es el modelo. Que se va a implantar. De alguna manera. A nivel. Mundial. Muy bien. Vamos a dejar. Hasta acá. Esta sesión. Esta lección. Y. Nos vemos. En una próxima entrega. Dentro de. Un micro. Aprendizaje. Usando la herramienta. Que hemos definido. Para esto. Que es. Telegram. Así que. Voy a. Detener la grabación. Abandonamos. Abandonamos.